¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No llores. Yo ya me voy. El placer enorme de estar con Natalia Oreiro por este estreno tan esperado, Nati Santa Evita, en este papel tan difícil de interpretar. ¿Qué es lo que más te atrajo y cuál era tu percepción de Eva antes y cuál es ahora después del rodaje? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mucha emoción por un personaje impensado para mí. Son esos personajes que ni siquiera en los sueños puede una imaginar que les va a tocar. Y bueno, cuando finalmente quedé en el proyecto a través de un casting, dije, no lo voy a poder hacer. Es como si no, es demasiado grande el personaje. Yo me sentía como tan chiquita. ¿Qué te asustaba? El peso histórico. Es una mezcla de cosas. Obviamente el peso histórico, lo que significa para la Argentina, para el mundo. El valor simbólico. El valor simbólico. Interpretar a alguien que existió, que está en la memoria, pero tan presente, tan arraigada en la cultura de aquí. Que uno cree conocer mucho y en definitiva uno nunca sabe si conoce realmente. Pero hay mucha imagen, mucha filmación, mucho recuerdo. Y por el otro lado, sí, todo lo que me maravillaba para hacerlo, también decía, lo podría hacer una mujer con tanta pasión, con tanta convicción, con tanta fortaleza, con tanta valentía, energía, ¿no? Todo eso que me gustaba de ella también hacía decir, no sé si estoy a la altura. ¿Sentís que hasta el momento ha sido el desafío de tu carrera? Para ser sincera, Gilda para mí también fue un gran desafío. Pero era un personaje que yo siempre quise hacer y que sentía algo cercano a ella, ¿no? Sin ser parecida quizás, pero en este caso la admiraba mucho. Ahora, después de hacerla mucho más, porque pude profundizar en su vida y en su historia. Pero yo no me sentía como cercana a ella. Nosotros estamos contando con Santa Evita una serie de siete capítulos basados en la novela de Loé Martínez, que es una ficción que tiene mucho de realidad. Eloy era un periodista que investigó y que él decía que mucho de lo que contaba que era real, la gente pensaba que era mentira. Y muchas cosas que él había inventado, la gente terminó por creerlas como ciertas. Y eso es un poco lo que también sucede con la imagen de Eva. Realidad, mito, leyenda. Y está atravesada por lo que sucede con el cuerpo de una mujer, con el poder que tiene esta mujer aún muerta. Y con eso terrible que sucedió con un cuerpo, ¿no? Con el manoseo que tuvo, con el no dejarla descansar en paz. Con la utilización también, porque era tan fuerte su figura que aún muertas le seguían teniendo miedo. Te traigo al presente, la traigo a Eva al presente. Y te pregunto, ¿qué hubiera pensado ella en este momento en el cual los planes sociales están cuestionados? Siendo ella una persona que precisamente, como bien decías, luchaba por sus descamisados, por los más humildes. ¿Qué te parece que diría Eva hoy? Yo creo que una de las cosas que más dolor le causaba a ella, no sé si era la muerte en sí misma, sino el hecho de sentir que todo por lo que ella había luchado desapareciera. Hay una escena muy conmovedora de la serie, casi en el final, donde ella le dice a él, hay algo que no te voy a perdonar. Y ella le hace un chiste, ellos se ríen y ella dice, no abandones a los más humildes, que son los únicos que no te van a traicionar. Y también sería muy doloroso para Evita, por ejemplo, ver en este momento también en particular, la desunión que hay dentro del peronismo con lo que significó en ese entonces, ¿no? Sí, pero no sé si en ese entonces estaban todos tan unidos, porque no quiero hacer una revisión política con esto, pero ella tenía mucho poder y no a todo el entorno de Perón le gustaba eso que ella había conseguido. Es parte también de ese sentimiento de ella, de cierta traición, cuando el pueblo pide que sea vicepresidenta y no estoy tan segura que haya sido por la enfermedad que no lo logró. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Felicitaciones, es un trabajo excelente, lo esperamos mucho, lo felicito. Sé que grabaron tan bien y rodaron en pandemia y también complicó todo. Así que bienvenida a Santevita y bienvenido esto a tu carrera también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y por acompañar siempre todo el trabajo de nosotros. ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar.